El dossier, hombres y eventos. Desde el comienzo del estudio de la propuesta de la causa hasta la parte humana, lo que es el sentido humano de José Gregorio Hernández, fue concluido con el decreto de venerabilidad del doctor José Gregorio Hernández por el Papa San Juan Pablo II, para darnos a nosotros a entender que José Gregorio Hernández vivió de grado heroico las virtudes tanto humanas, tanto humanas como cristianas, en grado de heroicidad. Quiere decir que él las vivió plenamente, incomparablemente con cualquier otro tipo de ser humano, los vivió altamente. Y resulta que eso fue dado un decreto que nos pone a nosotros como ejemplo al doctor José Gregorio Hernández, que es signo de esperanza. La parte humana concluye de esa manera con el mayor alto grado que le podemos considerar al doctor José Gregorio Hernández, con el grado de venerable. Ahora resulta que después de esa parte considerada netamente humana, es decir, que vivió humanamente todas las virtudes cristianas y las virtudes teologales, se abre luego el proceso de lo que estamos estudiando actualmente, que es el estudio del presunto milagro. El gran milagro social que nosotros necesitamos en Venezuela es la conjunción de la paz de unos y de otros. Entendamos que José Gregorio es de todos. Debemos pensar cómo preparamos nosotros nuestros corazones para presentar la imitación de las virtudes de José Gregorio Hernández, tanto en la vida humana como en la vida cristiana. ¡Gracias!